Estaba loco por verte, deseoso por tenerte, quiero volver a su lado, no importa que diga la gente, le juro señora nunca le falle. Yandel, el rey Don Omar, Royce, decían que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor solo interés, y aquí soy todavía, y aunque pase el tiempo lo sabes bien, que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo, usted. Señor, usted me gusta tanto, igual que el primer día, bienvenido a la tercera dinastía, se juntaron los que todo el mundo quería, para cumplir todita su fantasía. Con esa experiencia que usted me ha conquistado, me tiene loco, me tiene enamorado, esa cinturita como que no ha cambiado, y esta noche la quiero tener allá en mi cama. No calco calentado, prendido en llama, el rock que dure hasta las tres de la mañana, yo forever el papa, tu forever el mama, ay malvada. Hasta con mente de perversa, como acelera cuando pone la reversa, choca con el honger, cazando la presa, no va del front, le vamos a matar. Por eso quiero una mayor que yo, que yo, que merece amor, que merece calor, que me eduque su experiencia, que me tiene loco, que me lleve a la cama y me haga alucinar. Yo también quiero una mayor que yo, que yo, que merece amor, que merece calor, que me eduque su experiencia, que me tiene loco, que me lleve a la cama y me haga alucinar. Lunes a mires tiene novio, pero el sábado lo deja, aparece el domingo con la cara de bueno, ella se diste cara, me dispose a tu flecha, que aquí eres un favorito, me lo dijo en oreja. Señora mía, saludable, rica, cero calorías, no he cambiado de nada, tú sigues de repostería, chichero, besarte de nuevo te gustaría. Hay una sorpresa de victoria, tú me la modelarías, el cuerpo no ha cambiado, me tienes señalizado, siempre fina, maquillada, tremendo calzado. Recontemos el pasado, ya yo estoy desesperado, completemos lo que no hemos terminado. Chica salvaje, el primer vela, el tatuaje, cuando esté solo en su casa, me llama para que trabaje, vamos por mi viaje, ella quiere cangrinar, no quiere romper, yo te vamos a matar. Y aunque por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor, solo interés, y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo, no sabes bien, eso ya que el chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo, usted. Ella quiere que le dé bien uno, le gusta porque yo sí que la vacuna, y le gusta como le meto en el desayuno. Mami, no me olvides, oye, ese nene que a ti te lo pide, y en la cama yo te pongo a que vacile. Y no me digas que no, si sabes que no hay otro que te lo haga como yo, te trato como tiene y por eso te gusto, me llamo a toda sola y nunca en este mundo. Mami, no importa que sea mayor, no me importa, lo que me importa es lo que ella me da, no quiero que nadie me diga nada, no sé mayor, yo no la voy a dejar, ella me pone mal. Mami, mucho tiempo ha pasado, pero quedan cenizas donde hubo fuego, no se puede ignorar este sentimiento, yo sé que usted tampoco ha olvidado, y que si nos encontrábamos se volvería a encender. Mami, y no me importa que dirán, no, si yo lo que quiero es complacerte, no mire de aquí sin convencerte, me alegra tanto volver a verte. Me tiene enloquecido, estoy convencido, que usted se va conmigo aunque me busque un lío, yo no te obligo, me sigo o te sigo, tranquila que de aquí no me hemos encendido. Yo sé que arrepentido no me quedaré, en mis sábanas encontraré, sabes que yo soy el hombre que bien te conoce, haciendo a tu mayor que yo. Mami, caballeros, esto es un encuentro de las Naciones Unidas. El Príncipe, Boys, Mickey Cam. No me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no me importa que tú seas mayor que yo, no